Audiencia de Herencia Estéreo, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos una vez más a este espacio informativo que les traemos todas las mañanas a través de la señal de la 106.13 en el EPM. Ahora también nos pueden seguir a través de la señal de internet en www.magazincnc.com, ahí está el enlace de Magazine Radio, ahí nos pueden escuchar en vivo todas las mañanas después de las 7 y hasta las 8 y 20 de la mañana. También en la página de www.herenciaestéreo.com, ahí también ustedes pueden enlazar la señal del informativo regional Magazine CNC Radio y Televisión. Hoy estamos iniciando también pruebas a través del Facebook Live, ya esta semana vamos a implementar el Facebook Live para que ustedes puedan escuchar también a través del Facebook la señal del informativo regional Magazine CNC Radio y Televisión. Nuestro saludo cordial a todos y cada uno de los oyentes, don Mauricio Molina Salazar, Eugenia Gil y otras personas que como Rusby Herrera Estrada están pegados pues a nuestra señal de internet. Nuestro saludo cordial para todos y cada uno de ellos. Hola amigos, hoy es miércoles 6 de marzo de 2019, hoy celebramos el natalicio del Nobel colombiano Gabriel García Márquez, más adelantico en nuestro editorial vamos a hablar un poco de este Nobel colombiano. Vamos a ir con los titulares de la prensa local, regional, nacional e internacional. El gobernador del Cauca le pidió al presidente diálogo con organizaciones sociales que se encuentran en paro en el departamento. Señalan de narcotráfico a despiscal de la JET, Carlos Julián Bermeo. La inflación en el departamento del Cauca fue del 0,46%. Policía busca a alias Carri, gatillero de las FARC, acusado de la masacre en el municipio de Miranda. Un caucano es el nuevo comandante de la policía en Arauca. Titulares de la prensa local, regional, nacional e internacional, cuatro personas muertas dejó masacre en Miranda, Cauca. En las últimas horas, el alcalde emitió un comunicado a la opinión pública. Ya les contamos de qué se trata. Titulares de la prensa local, regional, nacional e internacional. ¿Hasta cuándo nos tendrán que prevenir un titular del nuevo liberal de la ciudad de Popayán? Violenta arremetida de algunos manifestantes en el Cairo. También violenta arremetida del ESMAD a los manifestantes en el departamento del Cauca. El 10 de marzo, los indígenas están llamando a una minga nacional. Producción de café de Colombia creció 12.5 en el primer bimestre. Reabierta la biblioteca pública de Santander de Quilichao. El frigorífico Quilichao e Isella cuenta con certificación nacional del INVIMA. El país de Cali titula ampliación de vía Cali-Jamondilla no tendrá túnel peatonal. ¿En qué va la obra? La economía del Valle creció más que la del país en el 2018. El país de Cali titula en noticias nacionales descartan incidencia del fiscal detenido por corrupción en expediente de Santrix. En noticias del mundo, el país de Cali titula Guaidó anuncia paro de empleados públicos en Venezuela como presión a Maduro. Michelle Bachelet reconoce violación a los derechos políticos y civiles en Venezuela. Capturado al hermano de Teófilo Gutiérrez por supuestamente agredir a su pareja. ¿Está de moda eso, no? Costo de vida en Colombia bajó en febrero pese al aumento de matrículas y pasajes. ¿Será yo cierto? Insólito, en Bogotá, en Transmilenio, hacen trasteos. Fin de una era. Prensa española es implacable con el Real Madrid tras su eliminación de la Champions. Ha ido muy mal al Real, ¿no? Supremamente mal. Jugadores de Colombia respaldan a las femeninas del Sud 17 tras denuncia de acoso sexual. Maduro convoca a marcha tras llamado de Guaidó a nuevas movilizaciones. No se van a hacer otras cosas, Maduro, ¿no? Cuando Guaidó lanza unas cosas, él también lanza lo mismo. Declaran durante tres días alerta en Medellín por contaminación del aire. Anda muy mal Medellín con el tema del aire. El Consejo Nacional Electoral niega embargo de recursos de reposición de votos de campaña Petro-Presidente. Incautan arsenal de guerra al grupo criminal que lideraba alias Guacho. Titulares de la prensa local, regional, nacional e internacional. Son las 7 de la mañana. Bueno, hoy me vine sin reloj. Hoy me vine sin reloj. 7 de la mañana, 15 minutos, don Julián. 7 de la mañana, 15 minutos. Es que este anda como mal, ¿no? Este de acá anda como mal. 7 de la mañana, 15 minutos. Saludamos a toda la gente que se conecta a esta hora a través de el Facebook Live. Don Mauricio Molina Salazar. Alcides Pastor Solarte, Eugenia Gil, Camilo Zúñiga, David Valencia, Rosbide Herrera Estrada. Nuestro saludo para ellos. Gracias, David. Dice David que se ve muy bien. Sí, que vamos a mejorar un poquito porque apenas estamos hoy como aquí tratando de iniciar pues en Facebook Live la transmisión de nuestro informativo. Vamos a ir a una pausa musical. Y ya vamos a regresar con más aquí en el informativo regional Magazine CNC Radio y Televisión. Regáleme un poquito de volumen ahí, don Julián. Y nos vamos con un poco de música para refrescar la mañana de este miércoles 6 de marzo. Empezó la fiesta y la gozadera. Todos se han morostran. Todos se han morostran. Todos se han morostran. Me van la cadera. Se han ganado a ayudar. Se han ganado a ayudar. Formando una pila. Lleva a mí que suena. Y el sabor destila. Si tú le dices en el tiempo de mi boca amarilla. Si tú le dices en el tiempo de mi boca amarilla. Hay dos noches. Hay dos noches. Hay dos noches. Linda señora, tierno mi niño. Y luego hay de tierno mi cuquillo. Linda señora, tierno mi niño. Con son balanza llega veneno. De mi lombo. Que suena en los cueros. Con son balanza llega veneno. De mi lombo. Que suena en los cueros. De patillas razón del turno. Tocan rosita y otros bambucos. De patillas razón del turno. Tocan rosita y otros bambucos. ¡Ay, sabroso! Tocan rosita y otros bambucos. Toma seca y al lechón. Toma cate y biche. Y que sigue al vacilón. Un grupo mamichi. Con batería. Que sigue a la fiesta. Fuma blanca. Que sigue a la fiesta. Son llanar. Que sigue a la fiesta. Un baño bravo. Que sigue a la fiesta. Grupo de guayere. Que sigue a la fiesta. Niña rica. Que sigue a la fiesta. No te suena. Que sigue a la fiesta. Colón de tinta. Que sigue a la fiesta. ¡Suénalo, polo morira! Que sigue a la fiesta. 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 Noticias locales. Noticias locales. En el informativo regional Magazine CNC Radio y Televisión. Las 7 de la mañana, 18 minutos. 7 de la mañana, 18 minutos. Seguimos aquí en el informativo regional Magazine CNC Radio. Nuestro saludo cordial a toda la gente que está en la sintonía a esta hora. En las redes sociales, en Facebook, ya nos pueden ver y escuchar. En el informativo regional también nos pueden escuchar a través de la 106.3 en el FM. 106.3 en el FM. En cualquier radio o desde su celular también nos pueden escuchar ingresando a www.magazincnc.com. Ahí está el enlace de Magazine Radio. Ahí también nos pueden escuchar. Y ahora pues a partir de hoy usted nos va a poder ver a través de la señal del Facebook Live. Todas las mañanas a través de la señal del Facebook Live. Usted va a poder observarnos también y escucharnos a partir del día de hoy. De pronto el sonido hoy no va a ser el mejor, pero vamos a tratar de irlo mejorando esta semana porque apenas estamos, como les dije inicialmente, tratando de implementar nuevas herramientas para llegarle a todos los oyentes, a todos los televidentes, porque vamos a ir también próximamente. Esta señal del informativo también va a ir por el canal CNC con una buena nueva plataforma en Internet. Así que vamos a tener mucho para contarles a todos los oyentes y televidentes. En la información local, en el marco de la agenda programática de la mujer en el municipio de Santander de Quilichao, se continúa desarrollando la socialización del Consejo Municipal de Mujeres, un órgano consultivo y asesor de las decisiones y acciones necesarias para poder llevar a cabo programas donde se dé una participación activa y decisiva a la mujer quilichagüeña. Desde Merquilichao se continúa trabajando en el compromiso, con el compromiso de brindar mayor seguridad a los comerciantes y visitantes de la Galería Municipal, gracias al trabajo articulado con la Secretaría de Gobierno y Policía Nacional, y se sigue trabajando para dar solución a la problemática de inseguridad. Merquilichao, en cabeza de su gerente Hugo Javier Martínez, es consciente de que aún falta mucho por mejorar, pero se están dando los primeros pasos para mejorar el entorno de seguridad en la Galería Municipal de Santander de Quilichao. La Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Santander de Quilichao ha lanzado en las últimas horas un comunicado en redes sociales donde dicen textualmente, abro comillas, se informa a la comunidad quilichagüeña que la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia ANU, la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca Azo Inca, la Asociación Vivienda Hogar, Vino Hogar, Pueblos Indígenas y Negros, junto a diferentes organizaciones populares como Movimientos Políticos y Sociales, Congreso de los Pueblos, se encuentran en paro indefinido, por tal motivo se invita de manera preventiva para que la comunidad se aprovisione de agua y víveres debido a que pueden presentar taponamientos en la vía que impidan el ingreso de abastos al municipio, se evite programar viajes largos, desplazamientos por las zonas, se hace un llamado a la sana convivencia y a la comprensión. Este es un mensaje que ha enviado en las últimas horas la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Santander de Quilichao, teniendo en cuenta el paro que lleva ya una semana y que a partir del 10 la comunidad indígena también está llamando a una minga. Siete de la mañana, veinte minutos, el municipio de Santander de Quilichao continúa generando hábitos y entornos más saludables a través del plan de intervenciones colectivas continúa generando buenos hábitos y entornos más saludables en todos los sectores del municipio habitantes de las veredas pues siguen recibiendo este apoyo importante por parte de Quilichao y la Administración Municipal de Santander de Quilichao. Siete de la mañana, veinte minutos, siete de la mañana, veinte minutos, la patrulla de género de la policía para Santander de Quilichao ya es un hecho, ya se viene gestionando o se ha gestionado, que se cuente ahora con un espacio de formación a personal de la policía en Santander de Quilichao y el norte del Cauca en rutas de atención a violencia contra la mujer con la presencia de la patrulla de género de Popayán replicando su experiencia para aplicarla también al municipio en aras de lograr una atención más efectiva y garantizar así el acceso a la justicia a las mujeres víctimas para la no revictimización y vulneración de sus derechos. Este trabajo se da gracias a la articulación entre la Policía Nacional del Cauca, la Secretaría Departamental de la Mujer, la Oficina Municipal de la Mujer de Equidad y Género, la Policía Metropolitana de Popayán y el apoyo especial de la Organización Internacional para las Migraciones y la Fundación Empoderarte y Mujeres Diversas. Gracias a la voluntad de la Policía Nacional en cabeza del mayor Reinaldo Castellanos, comandante del Distrito 2 y el capitán Luis Gómez, comandante de la estación de Santander de Quilichao, se creó en este municipio la patrulla de género que iniciará actividades muy pronto y quienes se encargarán de realizar el acompañamiento a toda la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia, además de hacer acciones de prevención importante pues la creación de la patrulla de género de la policía en Santander de Quilichao para acompañar a las mujeres víctimas de la violencia, víctimas de la violencia, mujeres en Santander de Quilichao, pues ya cuentan con una patrulla de género que les va a hacer acompañamiento, acompañamiento en los problemas que se les presenten. Vamos con la información regional en el informativo regional Magazine CNC Radio y Televisión. Noticias de la Región El gobernador del departamento del Cauca, Noticias de la Región, le ha enviado una comunicación al señor presidente de la República, Iván Duque, donde le solicita iniciar un proceso de diálogo con las organizaciones movilizadas en el departamento del Cauca a través de una misiva dirigida al presidente Iván Duque Márquez, el gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Ortado, está haciendo un llamado para que sean las vías del diálogo las que permitan aprontar los procesos de movilización que se programan para el próximo 10 de marzo, donde la comunidad ya se encuentra en alerta debido al posible bloqueo sobre la vía panamericana. Abro comillas. Actualmente afrontamos el diálogo con organizaciones sociales, campesinas, urbanas y trabajadores de la educación a través de la Mesa por la Defensa de los Derechos Humanos, la Vida y el Territorio y estamos expuestos a otra movilización que dará inicio a partir del próximo 10 de marzo convocada por las comunidades indígenas a través del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIP, circunstancia que ha encendido todas las alarmas frente a los traumatismos generados en las protestas anteriores, las cuales han terminado en vías de hecho lamentablemente con graves consecuencias en la dinámica social y económica de toda la región, señala Campo Ortado en su comunicado al Presidente de la República. Asimismo, el mandatario de los caucanos indica que en caso de presentarse cualquier tipo de bloqueo sobre esta vía internacional, se vería afectado no solo la economía local, sino también la regional, teniendo en cuenta las dinámicas económicas que se gestan por esta vía internacional. Abro comillas. El escenario de estas movilizaciones y protestas, la vía panamericana principal arteria vial del departamento que dinamiza las economías de la región, ya que comunica con Buenaventura y los principales centros de producción del Valle del Cauca con el puente internacional de Rumichaca, así como la producción del departamento de Nariño hacia el interior del país, circunstancia que exige una atención muy particular en el sentido de que no podemos permitir que se bloquee nuevamente este importante corredor vial, ha dicho el gobernador del Cauca en esta misiva. De esta forma, el mandatario de los caucanos solicita al Gobierno Nacional que establezcan escenarios de diálogo previo y de esta manera evitar confrontaciones y taponamientos de la vía panamericana, garantizando para ello el derecho de la libre protesta y la movilidad. Abro comillas. Si bien la constitución política establece el derecho a la libre movilidad para lo cual siempre interviene nuestra fuerza pública, es evidente también que en este escenario termina el Gobierno Central después de varios días de confrontación buscando acuerdos con las comunidades movilizadas. Hoy lo que queremos es que el diálogo previo permita generar condiciones para que no se bloquee la vía por los manifestantes, entendiendo que la gente que no protesta ni se manifiesta usando vías de hecho tiene todo el derecho a que se le respeten su libre tránsito y sobre todo a que no se vea sitiado la ciudad de Popayán como ha ocurrido en otras ocasiones, dijo el mandatario en sumisiva al presidente de los colombianos. El mandatario finaliza sumisiva esperando que sea el diálogo a través del cual se discutan las diversas solicitudes de las organizaciones y evitar enfrentamientos que resquebrajen la sociedad caucana. Hablo comillas. Por eso, señor presidente, con el mayor respeto, entendiendo que los sectores gremiales del Cauca se han organizado en disposición para que el diálogo del Gobierno Nacional y de las organizaciones sociales se manifieste por vías diferentes a las de hecho, nos sumamos al llamado de la ciudadanía preocupados porque con las movilizaciones, protestas y sus graves efectos se resquebraja la sociedad caucana. Esta pues la misiva enviada por el señor gobernador del departamento del Cauca, Óscar Rodrigo Campurtado, al señor presidente de la República, Iván Duque. Es para que se sienten a dialogar, para que envíen funcionarios que vengan y se sienten en la mesa de diálogo con las comunidades que hoy se movilizan en el departamento del Cauca y que una de una vez por todas se le encuentren las soluciones, las soluciones a la problema, a las problemáticas que se presentan varias veces al año en el departamento del Cauca y al inicio del año y por esta fecha siempre se habla de los paros en el departamento del Cauca por los incumplimientos de el gobierno nacional. Por otro lado, en noticias de la región, el aguacate haz en el Cauca se fortalece como proyecto de innovación. Desde la gobernación del Cauca se lidera el proyecto de desarrollo y validación de tecnologías para incrementar la productividad del cultivo de aguacate haz en el departamento del Cauca, el cual fue socializado entre los productores aguacateros en el departamento del Cauca. Pero escuchemos a los funcionarios de la gobernación del departamento del Cauca luego de este diálogo. Jimena Velasco, secretaria de Agricultura del departamento, se refirió así a este importante proyecto. Muy importante denotar que estamos trabajando articuladamente en la gobernación por un rendario valor agregado a las cadenas productivas. Hoy es un proyecto de investigación que le apunta a validar tecnologías para el mejoramiento de la producción del aguacate. El departamento con recursos del Sistema General de Regalías en Cauca, territorio de paz, le ha apostado a fortalecer esa cadena. Es una cadena importante en el departamento. Es una cadena que ya hizo su primera exportación a Estados Unidos y que le ha invertido más de 4.500 millones en la primera fase. Este proyecto que es cercano a los 7.000 millones de pesos y estamos a cortas también de aprobar otro proyecto cercano a los 6.500 millones de pesos. Y además en uno de los proyectos que ya se está desarrollando en el norte del Cauca con recursos de Canadá que opera la OIM y también recursos que va a operar el Sistema General de Regalías la OIM vamos a hacer también una inversión superior a los 3.000 millones de pesos y el aguacate de jace es uno de los productos que se le va a costar. nosotros en el departamento articuladamente con Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría de Agricultura estamos fortaleciendo las cadenas hoy día son cerca de 800 hectáreas de aguacate en el departamento 6 zonas buffer estamos trabajando con el ICA y Agro Sabia y estamos haciendo un esfuerzo muy grande por mejorar el proceso de comercialización. era pues la Secretaría de Agricultura del departamento del Cauca Jimena Velasco hablando sobre este importante proyecto también escuchemos a Juan Carlos Maya Pejo hablando de este importante proyecto él es el Secretario de Desarrollo y Competitividad del departamento del Cauca hemos dicho con diablo la claridad y lo compartimos con mi colega Secretaría de Agricultura de la doctora Jimena Velasco que mientras que las cadenas productivas no sean fortalecidas en el componente de investigación y ciencia vamos a tener dificultades a futuro buena parte de nuestros productos agropecuarios en el departamento sufren de enfermedades que en este momento no han sido no han podido ser ni investigadas y ni mucho menos controladas tenemos en las distintas cadenas productivas problemas de orden fitogenético tenemos problemas de orden fitopatológico tenemos problemas de orden fitopatológico que obliga a que estos proyectos que van a venir impulsando a través de los recursos del sistema que son de la gobernación del Cauca podamos ir teniendo cada vez más bases yo lo he dicho y lo seguiré sosteniendo y mañana ya desde otra posición esta es mi última mi última actuación como Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad y siendo como líder gremial como ingeniero que soy diciéndole que si no se le pone atención a los componentes de investigación ciencia y tecnología en las cadenas productivas pues las cadenas van a tener dificultades yo creo que esta es una apuesta que tendrá la Secretaría de Agricultura una apuesta que tendrá que continuar la Secretaría de Desarrollo Económico que entre otras cumple las funciones de Secretaría Técnica del Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología y con este proyecto que abarca varios municipios que protejan los productores que es compatible con el proyecto que adelanta la Secretaría de Agricultura podemos hacer un frente común y estas iniciativas de cadenas productivas que nosotros las denominamos emergentes para que puedan consolidarse a nivel económico a nivel social y a nivel tecnológico en el Departamento de Cauca que es la apuesta que ha tenido en el programa donde iniciamos este mandato en el Departamento del Cauca con este proyecto que está operado por la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agroxavia se van a invertir más de 6.800 millones de pesos beneficiando a cerca de 620 productores extensionistas agropecuarios estudiantes y entidades del sector de los municipios de Morales Cajibío Piéndamo Caldono Tambotinbío Popayán Sotará Caloto Corinto y Toribío en el Departamento de El Cauca de esta forma se pretende ejecutar la realización de 200 eventos de capacitación y se instalarán parcelas de investigación como escenarios para el intercambio del conocimiento esto permitirá hacer seguimiento a los procesos de innovación ejecutados y al mismo tiempo convertirse en escenarios de conocimiento a fin de que los productores adopten dinámicas innovadoras en sus procesos productivos volviendo al tema regional continúa el paro de docentes y campesinos en el departamento del Cauca y en medio de las violentas confrontaciones que se vienen registrando en el sector del Cairo municipio de Cajibío siete personas resultaron heridas así como quince automotores terminaron averiados y atravesados sobre la carretera Panamericana también se informa que se registraron ataques a la prensa por parte de algunos manifestantes quienes agredían a las personas que se atrevían a realizar registros fotográficos o de video de la forma como destruían los vidrios panorámicos de los buses y camiones quedó registrado en video donde se aprecia cuando algunos manifestantes encapuchados destruyen las llantas de los vehículos frente a sus conductores y pasajeros como represalia por la intervención del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional de igual forma como lo denunció Nilsson List líder de la ANUD la fuerza pública fue la responsable de los enfrentamientos al atacar sin justificación dice el señor Liz a los campesinos que adelantaban una mesa de diálogo en este punto de la vía panamericana muestra de que el actual gobierno no quiere atender las exigencias de los campesinos y docentes no vamos a echar para atrás ni en la confrontación ni en los diálogos dijo Nilsson List líder de la ANUD en medio de estos hechos cuatro personas fueron capturadas como bien quedó registrado por parte de los medios de comunicación que llegaron a este punto de la vía entre Popayán y la ciudad de Cali hoy continúa el paro y en cuatro días viene como han anunciado los indígenas también se unirán al paro y se unirán a la minga nacional que iniciará a partir del próximo 10 a partir del próximo 10 de marzo esperemos pues que no se sigan dando las vías de hecho por otro lado está ya todo listo y preparado para lo que será el festival el 29 festival internacional de música clásica de Santander de Quilichao y otros municipios del norte del departamento del Cauca la doctora Emile Montilla directora del festival organizado por el club Kiwanis Tierra de Oro pues ha informado en los últimos días que ya está todo preparado para lo que será este festival pero escuchamos el diálogo que sostuvimos esta semana con la doctora Emile Montilla Chavarría hablando del festival internacional de música clásica en Santander de Quilichao ¿Puedo ser un buen? Hola doctora Emile Montilla aquí en el informativo regional Magazine SNC radio televisión y web se viene un año más de festival de la doctora Emile Montilla ya 29 años celebrando este festival que cada día ha ido creciendo mucho más ¿Qué tenemos para este año en el festival internacional de música clásica doctora Emile Montilla bienvenida bueno felices de contarles por lo menos las generalidades porque luego tendremos oportunidad de particularizar uno por uno de los conciertos pero les queremos comentar que el domingo de Ramos al menos acá en Santander de Quilichao tendremos el gran concierto en el parque que será transmitido por televisión nacional de la orquesta sinfónica bicentenario dirigida nada más y nada menos que por nuestro gran maestro Miguel Ángel Caballero Quilichabueño al que le vamos a hacer Dios mediante un homenaje por sus 30 años de dirección artística nacional e internacional vamos a hacer un gran concierto una gala lírica en el parque como siempre vamos a tener invitados especiales de Luxemburgo un gran concierto llamado Festival Internacional del Tango o sea que nuestro invitado nuestro otro país invitado es Argentina y vamos a tener dos grandes artistas lichabueños como son Azahel Cuesta y María Antonia uno ganador del Mono Muñez y pues de muchos premios más y María Antonia la que tuve oportunidad de escuchar hace 15 días con la orquesta de guitarras del Valle del Cauca en un concierto en el teatro Jorge Isar lleno hasta las banderas y que se pusieron de pie para por la audila y que nos hizo erizar de emoción yo lloré lloré les digo porque es decir se asombra uno de tanto talento que tenemos aquí en Santander de Quirichao como Ronald Volanta un gran compositor y además arreglista quien va a estar en dos de los conciertos que se van a hacer en Puerto Tejada y en Guachené con las cubas sinfólicas los violines caucanos porque nosotros no solamente hacemos la música europea clásica sino también la música colombiana clásica y la regional clásica nuestra en la ciudad este año como siempre también en el municipio del departamento del centro va a ser el gestionamiento nacional de música clásica de Santander de Quirichao en Puerto Tejada Guachené Miranda Corinto Caldono ¿qué más? Ocañán ¿estás escuchando? Piedra ¿no? ¿se lo veían? Hasta ahora hemos concluido nuestros discípulos escuchábamos escuchar en internet como está en el centro de la posibilidad de hacer un concierto en uno de los cuerpos de Ciudad ¿cómo está en Ciudad en Ciudad o ya es un hecho que se va a hacer un concierto? Es un hecho creo que los miembros de la Fundación Club Quibana y con la misma Administración Municipal es bueno descentralizar un poco el festival y ya lo habíamos hecho con mucho éxito hace dos años que hicimos conciertos en otros sitios donde están las exposiciones y a la gente le gustó muchísimo esta vez pensamos hacerlo claro que sí muchas gracias era pues la doctora Emil Montilla Chavarría con quien sostuvimos un diálogo sobre el festival se anunció como nos han escuchado ustedes la presencia de 180 artistas en escena ese es un festival que enamora y que ha venido enamorando al norte del Cauca especialmente a Santander de Quilichao desde hace 29 años el festival internacional de música clásica de Santander de Quilichao y otros municipios del Cauca es un festival que ha venido enamorando no solamente a quienes hemos asistido durante tantos años a este festival sino a los artistas también que vienen porque los artistas que vienen a Santander de Quilichao se enamoran de Santander de Quilichao y quieren volver a Santander de Quilichao cada año que nos decía extra micrófono la doctora Emil Montilla pues hay artistas que ya han venido pero que quieren repetir y que quieren volver que quieren seguir conociendo esta tierra norte caucana esta tierra caucana que enamora como lo hace el festival internacional de música clásica de Santander de Quilichao organizado por la fundación Club Iguanis Tierra de Oro en cabeza de su presidente Jaime González pero con la dirección de la doctora Emil Montilla Echavarría este festival iniciará el viernes 12 de abril con el lanzamiento del festival con un concierto espectacular en la ciudad de Popayán también se van a llevar a cabo este año conciertos en Miranda en Caldono en Corinto en Puerto Tejada y en Piendamó esto con el propósito de acercar las actividades y servicios culturales a la población caucana el festival internacional de música clásica de Santander de Quilichao que el próximo año completará 30 años ¿no? entrará ya esas son bodas ¿de qué? bueno no recuerdo en este momento pero ya el festival entra en su recta de los 29 pero vendrá el próximo año la celebración de los 30 años del festival y nos han dicho que va a ser mucho más espectacular que los que se han visto en todos los años el año pasado disfrutamos de las jugas sinfónicas un concierto realmente espectacular en el parque principal este año se habla de una de una concierto lírico también con muchísimos artistas en el municipio de Santander de Quilichao alegría pues porque vuelve el festival en la semana mayor recuerde que a partir de el domingo de rabo se inicia el festival internacional de música clásica en Santander de Quilichao y que tal si escuchamos don Julián un poco de música de esa que vamos a oír en el festival en vivo de un Quilichagüeño el mejor contratenor del mundo Asael Cuesta esto se llama mis flores negras lo hace Asael y Jeffrey Cuesta escúcheme algo de más volumen acá para que salga mejor oye las ruinas de las pasadas y en el fondo salva que ella no en el fondo de sueños de ilusiones brotan a vecinas las claves amadas ella fue el recuerdo de aquellas sueños ven te prestar mis brazos pregar el mesías las 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 es de ellas son los olores que acaban los ochos con intensos colores que pisen trajeron cero con sus raíces de los helechos brazonea, dispara a otro mano uno que te ofrezco de a ellas de las sonidas cuando no matemos de su destaco de mi hervir de mis ondas de las pulidas 106.3 FM Era pues don Asael Cuesta, artista quilichagüeño que estará en el Festival Internacional de Música Clásica que se realizará desde el Domingo de Ramos 14 de abril en el Festival Internacional de Música Clásica de Santander de Quilichao y otros municipios del norte del departamento del Cauca Entramos en materia de información nacional ya restan nueve minutos para las ocho de la mañana Eduard Rodríguez representante a la Cámara por Centro Democrático causó polémica tras anunciar que trabajaba en una propuesta para evitar que profesores politicen a niños y niñas y adolescentes estaba hablando de presentar un proyecto al Congreso para limitar a los docentes la libertad de cátedra en los colegios se ha dicho en las últimas horas este representante a la Cámara luego de que anunciara que erradicaría un proyecto de ley para limitar la libertad de cátedra en los colegios y de recibir todo tipo de cuestionamientos el representante a la Cámara Eduard Rodríguez comunicó que retirará la iniciativa legislativa abro comillas uno tiene que reconocer humildemente cuando se equivoca creo que generar restricciones alrededor de sanciones no es bueno en ese orden de ideas creo que hay que retirar ese proyecto de ley para abrir un gran debate y construir algo mejor entre profesores alumnos, padres de familia y la sociedad dijo el promotor de esta iniciativa el proyecto fue planteado en un principio para evitar que los profesores politicen a niños, niñas y adolescentes en los colegios según las explicaciones del representante uribista asimismo el proyecto pretendía dar alas para que los profesores sean denunciados por constreñir o tratar de involucrar a sus estudiantes en algún tipo de ideología política o por desarrollar proselitismo en aulas de clase y ser multados y sancionados por esto el conocimiento de este proyecto se dio en la semana en que hubo críticas por la participación de la senadora de las FARC Victoria Sandino en una clase electiva de ciencias políticas en la Universidad de los Andes ante las críticas la institución la institución defendió la libertad de cátedra de sus profesores abro comillas la universidad haciéndole honor a sus principios mantiene las puertas abiertas para todas las posiciones y visiones siempre y cuando aporten al debate académico abierto y respetuoso de la dignidad humana se lee en el comunicado de la Universidad de los Andes entre las críticas más fuertes al proyecto de Rodríguez se cuenta la del expresidente Uribe el adoctrinamiento político de algunos profesores hace daño al estudiante a la democracia y a la ciencia deberían buscar soluciones que no sean sanciones legales escribió en su cuenta el senador bueno ahí está el debate ya ha dicho el representante a la cámara que no que va a retirar el proyecto de el congreso por otro lado el consejo nacional electoral no entregará recursos de reposición de la campaña de petro a la contraloría de bogotá la sala plena del consejo nacional electoral decidió no atender la solicitud de embargo elevada por la contraloría de bogotá a ese tribunal frente a los recursos de reposición de votos de la campaña de gustavo petro el presidente del tribunal heriberto sanabria explicó que la ley obliga a que esos recursos sean entregados a los movimientos y partidos políticos que avalaron al candidato atendiendo lo consagrado en el artículo 13 de la ley 130 se procederá a trasladar los recursos a los partidos de la coalición salvaguardando los acuerdos de la coalición en el sentido de que había unos recursos pignorados para unos acreedores entre ellos bancolombia explicó sanabria el senador petro reaccionó a la decisión en su cuenta de twitter respaldando los argumentos del consejo nacional electoral y calificando como un prevaricato la actuación del contralor granados bueno le van a devolver le van a devolver no le van a dar la platica eh de eh el consejo nacional electoral por los votos a don gustavo petro especialmente para pagar las deudas no para pagar las deudas en bancolombia bueno 7 de la mañana 7 de la mañana bueno este reloj se me quedó quieto 7 de la mañana que horas tenemos allá Julián 7.56 7.56 ya 7 de la mañana 56 minutos ah entonces no se quedó quieto fue que ya se activó 7 de la mañana 56 minutos ahora si está al día un artículo hundido en la tributaria lo quieren revivir en el plan de desarrollo se trata de una propuesta para reemplazar las devoluciones a quienes no alcanzan pensión por el pago de cuotas mensuales el plan nacional de desarrollo incluye un artículo que llevaría a que los colombianos que no alcanzan una pensión no reciban la devolución de sus saldos sino el pago de cuotas mensuales a través del esquema de beneficio económico periódico bens una versión de este artículo había sido hundida durante la discusión de la pasada reforma tributaria por lo cual se trataría de un mico normalmente personas que no alcanzan pensión les devuelven la platica completa lo que está planteado es que no te la van a devolver sino que te la van a dar en 20 años en módicas cuotas ya sea dependiendo del valor desde 16 hasta 40 mil o más si tiene un poquito más no ya que esa platica se le adivinen en 40 años en 20 años perdón y usted va a recibir el día puchito en vez de que si en toda su platica es un tic esto es una falta de respeto ha dicho la representante a la cámara catalina ortiz el artículo incluido en el plan de desarrollo incluye a diferencia de la versión que apareció en la tributaria un plazo de 10 días hábiles para componerse al traslado de los ahorros pensionales al esquema PECS hay una avalancha pues de denuncias con respecto a esta proposición que dejaría que dejaría a muchos colombianos que no alcanzan la pensión los dejaría sin su platica sin su ahorro ahora si la persona fallece la platica se pierde no hay ningún familiar que pueda heredarla entonces esto tiene nombre propio ¿no? tiene nombre propio los dueños de las los dueños del país 7 de la mañana 58 minutos gobierno nacional acaba con los pliegos sastre en infraestructura y transporte bueno y porque no se acabarán con los pliegos sastre en toda la contratación en toda la contratación es que están hablando solamente de contratación de infraestructura y de transporte cuando se debiera de reglamentar pliegos para toda la contratación en el país los documentos tipo establecidos en el decreto tienen aplicación a nivel nacional y deben ser observados por todas las entidades sometidas al estatuto general de la contratación pública las entidades que los apliquen tienen la posibilidad de establecer medidas dentro de sus procesos de selección de contratistas que reconozcan las características propias de su territorio con lo cual se da valía al principio de autonomía territorial los documentos tipo aplicarán para los procesos de contratación cuyo aviso convocatoria sea pública a partir del primero de abril de 2019 los pliegos tipo sirven para combatir las malas prácticas en la contratación que tanto perjudican al país y que combate el gobierno del presidente Duque ¿será que sí? en su lucha por la construcción de una nación en la que se garantiza la aplicación de la ley y en defensa de los principios de legalidad, emprendimiento y equidad bueno, se acabaron los pliegos astre pero solamente para contratación de infraestructura y de transporte pues deberían, vuelvo y repito implementarlos también para, para todo tipo de contratación a nivel nacional 8 de la mañana en punto vamos a ir con, rápidamente con la información deportiva antes de despedirnos por hoy Don Julián vamos con la información deportiva bueno y hablando, hablando de deportes hablando de deportes en las últimas horas se ha conocido que los jugadores de la selección Colombia James Rodríguez Falcao Rodríguez y Juan Fernando Quintero han emitido un comunicado donde respaldan a la sub-17 femenina tras denuncias de acoso estas estrellas del combinado colombiano publicaron en redes sociales un comunicado a través de este comunicado publicado en las redes sociales de James Rodríguez y Falcao García entre otros los jugadores de la selección Colombia se pronunciaron sobre las recientes denuncias de acoso sexual en el fútbol femenino abro comillas rechazamos y condenamos cualquier acto que vulnere la integridad física y mental o emocional de una mujer dice el primer punto del texto del comunicado los futbolistas además expresaron su respaldo a todas las mujeres que hacen parte de la selección Colombia femenina y manifestaron que su fútbol debe seguir creciendo y desarrollándose con todas las garantías y en todas las categorías el comunicado dice lo siguiente lo voy a leer textualmente comunicado a la opinión pública en relación con los hechos que se han dado alrededor de la selección Colombia femenina los jugadores de la selección Colombia de fútbol de mayores nos permitimos manifestar a la opinión pública en general lo siguiente rechazamos y condenamos cualquier acto que vulnere la integridad física mental o emocional de una mujer respaldamos a nuestras compañeras de la selección Colombia femenina tercero estaremos atentos a que se hagan a la brevedad las investigaciones pertinentes por los organismos judiciales cuarto el fútbol femenino debe seguir creciendo y desarrollándose con todas las garantías y en todas las categorías y para eso siempre tendrán los directivos y las jugadoras todo nuestro apoyo atentamente jugadores de la selección Colombia Jaime Rodríguez Jaime Rodríguez Falcao García y Juan Fernando Quintero este pues el mensaje emitido en las últimas horas por los jugadores de la selección Colombia de mayores masculinos por otro lado ya en la información deportiva internacional el Ajax eliminó con goleada al Real Madrid de la Champions y ahondó la crisis de los merengues oiga como le ha ido de mal en los dos últimos clásicos primero lo perdió por goleada el segundo como quedó no recuerdo también ah fue empatado el segundo el segundo con Barcelona fue empate bueno y ahora pues el Ajax lo goleó cinco por tres ¿no? ¿cuatro? ah no el global quedó cinco por tres pero le ganó cuatro por uno cuatro por uno le ganó el Ajax sí señor el Ajax de Asterland de Holanda sometió al Real Madrid en el Santiago Bernabéu desde el primer minuto y dio vuelta a la eliminatoria para pear de la liga de campeones al campeón de las tres últimas ediciones a los siete minutos el marroquí Jaquín Sillet en el minuto siete y el brasilero David Neyro en el dieciocho se encargaron de poner el cero por dos ante el descanso una renta que ampliaría el serbio Dusan Tadic el hombre de la eliminatoria en el sesenta y uno bueno se quedó por fuera de la Champions pues el tres veces campeón el Real Madrid va de para abajo ¿no? están pidiendo ya que que regrese James que regrese James al Real ¿será? no no puede ser ocho de la mañana cinco minutos nosotros nos vamos a despedir por hoy dándole gracias a ustedes amables oyentes a toda la gente que nos ha escrito y nos ha seguido en las redes sociales en la internet en Facebook ahora ya a partir de hoy nos van a poder escuchar y ver a través de Facebook Live en nuestra fanpage Magazine CNC Santander de Quilichao en nuestro grupo Comunidad al Día en nuestro perfil personal Siquienao en nuestra página Siquienao allí nos van a poder ver todos los días después de las siete de la mañana en el informativo regional Magazine CNC Radio y Televisión mañana vamos a tratar de mejorar un poquito más don Julián en el audio ya sabemos cómo hoy por los afanes pues se nos se nos quedó ese temita pero vamos a tratar de mejorarlo simplemente es acercar un poco más acá el micrófono o un micrófono de el celular desde donde transmitimos para poderle llevar a ustedes toda la información nuestro saludo cordial a don Edgar Silva que nos escucha en Madrid España un abrazo para él para todo su equipo de el combo deportivo de la suegra FM también muchísimas gracias por la sintonía también a Eugenia Gil a Luis Germán Delgado a David Valencia y a toda la gente que nos ha escrito son múltiples personas las que nos han escrito y han comentado pues de nuestro espacio el informativo regional Magazine CNC Radio y Televisión la dirección técnica de Julián Ibañez la dirección general es de Nelly Lazo la dirección y presentación de este amigo y servidor de ustedes el Siquienao que les dice tengan un buen día buen mercado para todos un abrazo Dios le bendiga recuerde que nos puede escuchar nos puede escuchar a través de la 106.3 FM herencia estéreo transmitiendo desde el territorio nos puede escuchar a través de nuestra página web www.magazincnc.com ahí busca el enlace Magazine Radio también nos puede escuchar a través de la página web de herencia estéreo www.herenciaestereo.com o nos puede ver y escuchar a través de Facebook Live en nuestro perfil Siquienao nuestro grupo Comunidad al Día Magazine CNC Santander de Quilichao o nuestra página Siquienao así que los invitamos para que ustedes sigan conectados con herencia estéreo 106.3 en el FM hasta aquí el informativo regional Magazine CNC Radio Televisión y Web un abrazo para todos Dios le bendiga